La red de referentes de aduanas recolecta ropas y juguetes para donarlos al Centro Caif Piolín en el marco del Día del Niño, a celebrarse el próximo 7 de agosto. La red de referentes, como todos los años, está haciendo una recolección de juguetes, materiales escolares, ropas también, para donar a un Caif. Este año se decidió la donación al Caif Piolín, creo que es. Y bueno, estamos tratando de recolectar todas las donaciones y las colaboraciones que la gente pueda dispensar para hacerles llegar a estos gurises el día 7 de agosto, que es el Día del Niño. Entonces, como ha sido este estilo de otros años, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado también hicimos donaciones a dos Caifes acá de Artigas, que es un emprendimiento de la red de referentes de la Dirección Nacional de Aduanas. Los interesados en colaborar, ¿a dónde deben dirigirse? Pueden hacerlo personalmente, así a la administración, o llamar por teléfono, o a alguno de los mails de la administración, y pasarán a alguno de los funcionarios integrantes de la red a recoger las donaciones que la población quiera hacer llegar. ¿Van a recibir donaciones de otros puntos del país, o están también en esta tarea? La red de referentes es a nivel nacional, y esto es un emprendimiento que se hace a nivel nacional. En todos los departamentos están trabajando de la misma manera. Posiblemente pueda venir algo de Montevideo también, para algún Caifes de acá, pero, digo, es un emprendimiento ya también de la red de referentes. En todos los departamentos existe este reto, las aduanas cuentan con ellas, y bueno, es un emprendimiento a nivel nacional. ¿Han entregado mercadería incautada a alguna institución o organismo público en los últimos días? Sí, como ha sido siempre, digo, la semana pasada hubieron varias donaciones a distintos centros, hogares de ancianos, en fin, hospitales. Se sigue con las donaciones, a medida que los expedientes se van aprontando, digo, se sigue entregando la mercadería que es altamente perecedera, ¿verdad? ¿Han incautado mercadería ilegal ingresada al país? Han habido pocas incautaciones, más que nada combustible y eso demás. Otro tipo de mercadería no se ha logrado detectar en este momento.